¿Qué hecho crees que casi nadie más conoce? Hay más palomas con medallas de guerra que caballos, perros o mulas. Que los trozos cultivados de materia cerebral siempre intentan hacer crecer un ojo. ¿Puede explicarlo mejor? A veces, cuando se cultiva un cerebro en un medio de cultivo celular, empieza a desarrollar un ojo. Esto no significa que el cerebro esté vivo y quiera o necesite un ojo. Es más parecido a cuando se cultivan células vegetales en un medio y siempre desarrollan raíces y hojas. Lo más interesante es que el ojo forma parte del sistema nervioso. Algo obvio una vez dicho. La población de rinoceronte de un cuerno o gran rinoceronte indio se sitúa en torno a los 3.700 ejemplares, lo que supone un aumento significativo respecto a los cerca de 200 que quedaban a principios del siglo XX. Las estrictas medidas de protección y gestión de las autoridades indias y nepalesas y sus socios son las responsables de que la especie haya vuelto del borde del abismo. Sí, pero solo quedan dos rinocerontes blancos del norte y ambos son hembras. La razón principal es la caza furtiva. Su número se redujo a un total de 15 en los años 80, pero se recuperó hasta 32 en 2003 con grandes esfuerzos. Pero entonces se intensificó la caza furtiva y ahora están prácticamente extintos. La rabia mata cada año a unas 60.000 personas en todo el mundo. Hasta la fecha, solo 14 personas en todo el mundo se han recuperado tras desarrollar los síntomas. La rabia. Es excepcionalmente común, pero la gente no se topa a menudo con los animales que la transmiten. Especialmente los forrillos y los murciélagos. Permítanme hacerles una idea. Te vas de acampada y a mediodía decides echarte una siesta en una bonita maca. Mientras duermes, un diminuto murciélago pardo, en fase de infección de rabia, se agita a plena luz del día, incómodo y sediento, debido a la hidrofobia, y tú roncas, sobresaltándolo. Se pone en modo de ataque, pero estás dormido y es un pequeño murciélago marrón que pesa unos 6 gramos. Ni siquiera lo sientes aterrizar en tu rodilla desnuda, y empieza a morder. Sus dientes son diminutos. Apenas llegan a romperte la piel, pero te hacen el equivalente a un pequeño rasguño que pasa totalmente desapercibido. La rabia no viaja por la sangre. De hecho, un análisis de sangre ni siquiera te dirá si la tienes. Se pueden hacer pruebas de anticuerpos, pero son inútiles si te has vacunado alguna vez, te despiertas y no te enteras de nada. Si notas algo en el lugar de la mordedura, supones que te has raspado ligeramente con algo. La bomba ha sido encendida, y tu sistema nervioso es la mecha. La rabia se multiplicará a lo largo de tu sistema nervioso, sin causar prácticamente ningún daño, y de forma completamente indetectable. Literalmente no tienes síntomas. Pueden ser 4 días, puede ser un año, pero lo más probable es que la acampada haya quedado en el olvido. Entonces, un día te empieza a doler la espalda. O tal vez te duele un poco la cabeza, a estas alturas, ya estás muerto. No hay cura, no hay tratamiento. Tiene una tasa de mortalidad del 100%, absorbe eso. Ningún otro virus en el planeta tiene una tasa de mortalidad del 100%. Solo la rabia. Y una vez que tienes síntomas, se acabó. Estás muerto. Así que sí, la rabia me da mucho miedo. Y está por todas partes. Fuente. Pasé mucho tiempo trabajando con la rabia. Seguiría vacunándome si pudiera permitírmelo. Quiero decir a los que tienen toquilé en este post, como yo, que esto es extremadamente raro. Respira. Bebe un poco de agua. Cierra Google. Deja de entrar en pánico. No creo que la mayoría de la gente conozca el significado de pródigo. Conocen la parábola del hijo pródigo, y piensan que se refiere a alguien que se da y luego tiene que volver arrastrándose. Pero eso es incorrecto. Pródigo significa gastar dinero pródigamente o despilfarrar. El hijo pródigo era pródigo tanto si volvía con su padre como si no. Si los colibríes no comen en una hora pueden morir de inanición. Se alimentan de néctar cada de 15 a 20 minutos. La única excepción a la regla es que por la noche entran en un estado llamado TOR porque es similar a la forma en que los osos hibernan. Hacen esto cada noche, bajan su temperatura corporal, su ritmo cardíaco baja de 1200 latidos por minuto a menos de 100, y apagan sus riñones para no morir de deshidratación. Tanto trabajo solo para sobrevivir. Me pregunto cómo se las arreglaron para no extinguirse. Es como una película de manivela para ellos todos los días. Es muy intenso. Su esperanza de vida es de 5 años. Es como vivir en cámara rápida. Los británicos adiestraron gaviotas para que cagaran en los periscopios de los submarinos enemigos antes de darse cuenta de que las gaviotas no pueden volar tan lejos en el mar. Antes de nacer, dos de las cuatro cavidades del corazón de un bebé no se utilizan. De hecho se omiten, no hay necesidad de bombear sangre desoxigenada a los pulmones cuando están en el útero, porque los pulmones aún no respiran aire y, por tanto, no suministran oxígeno. Todo el oxígeno procede del cordón umbilical. De este modo, las dos cámaras encargadas de enviar sangre a los pulmones o desde ellos quedan, en gran parte, desviadas. Tu sistema inmunológico no sabe que tus ojos existen. Tienen privilegio inmunitario para evitar la inflamación en caso de traumatismo. Los ojos tienen su propio sistema inmunitario. Si el sistema inmunológico de tu cuerpo descubre el sistema inmunológico de tus ojos, lo destruirá, quedando así ciego. Sí, ha sido el número 2 de mi lista de mayores temores desde que lo descubrí. El número 1 es quedar irrecuperablemente paralizado o perder un miembro. No soporto depender de la gente para nada, y mucho menos para cosas tan básicas como moverme, comer o lo que sea. Preferiría morirme. No merece la pena. Además, no podría hacer nada sin la ayuda de otra persona, y ya estoy cansado de vivir con mis padres. Hubo un hombre, Angus Barbieri, que no comió durante 382 días. Tenía obesidad mórbida y vivía a base de té, agua, gaseosa y café, mientras visitaba semanalmente el hospital para recibir tratamientos de vitaminas y electrolitos. Perdió cerca de 280 libras, y rompió el ayuno con un huevo cuando alcanzó su peso objetivo. Nota, este es un método muy peligroso para perder peso, la falta de proteínas en la dieta puede dañar el corazón. Personas obesas han muerto de infarto al intentar esta forma de perder peso. Sí, es súper peligroso, es interesante saber por qué pudo lograrlo. Leí que la gente teoriza por qué él era tan grande, pero todavía se movía con bastante facilidad. Sus músculos eran probablemente enormes y tenía un exceso de acumulación de proteínas además de los suplementos de aminoácidos que estaba tomando para la proteína. No hay mucha ciencia en torno al ayuno extremo. La guantropía es un trastorno psicológico en el que una persona se cree una vaga e intenta vivir su vida como tal. Las explicaciones médicas sugieren la sífilis tardía como una de las causas. Genial. Las gotas de lluvia no caen en la forma de gota que se suele describir. Caen en forma de pequeños paracaídas o panes de hamburguesa. Lluvia de hamburguesas acaba de adquirir una nueva dimensión. Isaac Newton predijo que el mundo se acabará en 2060. No sé si tiene razón o no. Lo sabremos en 2060. El almacén nuclear del estado de Washington está vigilado por delfines adiestrados que buscan y sujetan con un globo a buceadores desconocidos. Me sentí tan tonto al escribir esto en Google porque no había manera de que esto fuera cierto. Pero no puede ser. Es bastante brillante. No sé cuánta gente lo sabe, pero la luna tiene una especie de atmósfera. Sin embargo, es tan fino que se considera una exósfera. Los judíos fueron expulsados de España en el siglo XIV. No volvieron a nacer niños judíos en España hasta 1966. El gobierno español notificó a mi esposa que su familia había sido identificada como descendiente de judíos expulsados y la invitó a solicitar la nacionalidad. La solicitud es brutal. Un colega mío se pasó dos años, y muchos cursos y competencias lingüísticas para conseguirlo, y fue más que nada para decirle jódete al gobierno español a esas alturas. Se lo pusieron súper difícil y cerraron la ventana porque las disculpas de 370 años de retraso normalmente sólo tienen una ventana de aceptación de 5 años. Si te tumbas y masticas algo pequeño, como un chicle, el chicle no sólo puede hacer que te atragantes, sino que, si lo desprendes de la garganta con suficiente fuerza, puede acabar en la cavidad nasal. Del mismo modo que la leche puede salir por la nariz, otros objetos pequeños pueden introducirse en ella. Fuente. Hoy un otorrino laringólogo me puso un endoscopio, y un tubo de succión en las fosas nasales para sacar goma de mascar de minas o faringe que se atascó ahí el sábado. 05 estrellas. No lo recomiendo. El color nacional holandés es el naranja, pero la bandera es roja, blanca y de rayas azules sólo porque el tinte que utilizaban para el naranja se desvanecía rápidamente en el mar, mientras que el rojo no. Para añadir, la bandera naranja blanca azul sí volvió, como la bandera del partido nazi holandés, NSB, durante la ocupación hitleriana, no duró mucho. Las personas que están a punto de morir comprenden instintivamente que están a punto de morir. Se les notan los ojos, y a menudo son ellos quienes te lo dicen. Se me rompió un aneurisma en el cerebro. Sabía que estaba muerta y le dije a un familiar que iba a morir bastante rápido. Le dije que se lo dijera a mi hijo mayor, y a mi madre antes de que empezara a desvanecerme. Cuando me tumbé y cerré los ojos, supe que era la última vez. Simplemente lo sabes. Saber que esos últimos minutos y segundos eran todo el tiempo que me quedaba para amar a mi hijo, y a mi madre antes de una eternidad de nada, era una desesperación que se sentía sin fondo. Las palabras son insuficientes, un cirujano me abrió el cráneo, y pudo pinzar la arteria y detenerlo inevitable. Más del 50% de las personas con aneurismas rotos mueren. Y el 70% de los supervivientes sufren daños cerebrales. Estuve un mes en la UCI en la unidad de neurología. No hubo ningún momento en el que me despertara y pensara, estoy vivo. Te despiertas con un dolor insoportable, con espasmos cerebrales y experimentando el mundo como un animal herido y furioso. Apenas consciente. No es divertido. Los operadores de grúas de torre cagan en un balde. La rotación de la tierra se está ralentizando, y pronto tendremos más de 24 horas al día. Bueno, pronto, geológicamente hablando. Hay algo interesante sobre las puestas de sol. Justo cuando ves que el sol toca el horizonte, por la línea de visión el sol en realidad ya está por debajo del horizonte. No es una ilusión ni un espejismo. Sigues viendo el sol en tiempo real, solo que todo el grosor de la atmósfera refracta, curva, la imagen del disco solar en torno a la anchura del sol. Varía en función de la latitud y la altitud, pero el efecto es mayor a nivel del mar. Piensa en cómo se dobla un palo en el agua. Nuestra atmósfera no es muy diferente. Este efecto no se produce en la luna. Lo mismo ocurre con los amaneceres. Vemos es solo un diámetro completo temprano. Es decir, si no sigues aún en la cama. ¿Qué hecho poco común te sabes? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!